¿Qué tal, Sophie? Buenas tardes, un gusto conocerte aquí, y a ti y a tus hijos, Isaac Mesa, de Tradición y Turismo MX y de Los Moromanos. ¿Qué nos recomiendas a nosotros, los jóvenes artistas que apenas estamos empezando en este mundo de la artistía da redundantemente, para ser exitosos, para poder llegar a ser alguien? Porque, por ejemplo, hay muchos chicos, me incluyo, que queremos llegar a ser alguien en este medio, pero a veces es muy difícil llegar a la cima, como tú. Mira, yo llevo a México, gracias a mi tío Lázaro, con dos minutos de servicio. Yo dormí una semana en la casa de Carmen Salinas, en la alfombra de la biblioteca. Yo dormí en el edificio de Nuevo York, que se cayó cuando el temblor. ¿Qué me he dejado como loco? Sí, estoy ganando como loco, hasta la fecha. Todos los días en esto empiezas, todos los días. Es la perseverancia, la resistencia, no cansarse nunca, no claudicar. Me dicen, yo soy esta actitud, la que luego tiene vivo. Sí. Ay, mi vida, atistar, esta está buena. Y la clave del éxito es no decir no. Cuando tú le dices no, a alguien, va a decir, ya no hay alguien, me te va a decir que no. Se corre la voz, se corre la voz. Y yo siempre digo, sí, excepto que sea duroeso, no, entonces ya no. Así me dijo un día, mi hijo, cuando se veía México. Si le invitan algo, este... Pues usted tiene la voluntad de decir no. Si hay algo que se ha prohibido, pues diga. Entonces, cuando no es esto que sea prohibido, la clave del éxito es decir sí. Muchas gracias. 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 Gracias.